Vamos a comenzar a charlar en este nuevo encuentro aquí en Buen de Uruguay, en este nuevo espacio en Buen de Uruguay, con Esteban Pino. Esteban Pino que, más allá de lo que es su tarea profesional, comercial hoy en día, empresarial, en donde ha liderado distintas empresas, sugerenciado distintas empresas en Argentina, en Uruguay, tiene una historia realmente especial. Una historia que yo pensaba resulta imposible, pero imposible para cualquiera de nosotros tratar de entenderla desde esos zapatos, porque hay que estar en esos zapatos, o en esas botas, mejor dicho, para poder comprender e interpretar lo que es el peso de la historia de Esteban Pino, que es excombatiente de Malvinas. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buen día. Un placer. Nobleza obliga y para tratar de aquilatar, como decía Federico, esa historia que, bueno, más allá de los detalles y los rebetes históricos, es complicado de transferir, ¿no?, de explicar. Contanos de ese muchacho, de ese Esteban Joven, que, bueno, que fue llamado al servicio, y qué pasó inmediatamente después. Bueno, ese Esteban Joven tenía 19 años, había hecho el servicio militar obligatorio el año anterior, y en una Semana Santa, como ahora, empezando, unos días antes, Argentina había invadido las Islas Malvinas, y, bueno, el 2 de abril del 82, hace 35 años, nos enteramos de eso, y para mí, más que una excelente noticia, fue un baldazo de agua fría, porque me dio la sensación o el temor de que me iban a volver a llamar para estar en el cuartel. Pero tenías la certeza de que te tocaba. Sí, yo ya estaba de baja, ya había hecho el servicio militar, pero sentía eso. Y creo que fue el 4 o el 5 de abril, lo veo a mi hermano Nicolás, que es dos años menor que yo, presentándose como voluntario para ir a Malvinas. Yo no podía creer, estábamos viendo la televisión y aparece Nicolás presentándose voluntario. ¿Qué fue? ¿A partir de algún discurso encendido, alguna movida de prensa? ¿Qué los motivó a ir a tu hermano allí? El discurso encendido de Galtieri a mucha gente le pegó fuerte, todavía lo tengo en la memoria. Pero no, cuando somos chicos en la escuela, en el colegio, se habla de Malvinas como algo que siempre fue argentino y va a ser argentino algún día, y bueno, ese era un momento de mucha euforia, de mucha gente. ¿Y cómo llegó el momento en que, bueno, seguiste los pasos de tu hermano? Yo lo seguí, pero no porque quise, sino porque me convocaron, llegó un telegrama a casa, yo no estaba en mi casa, llegó un telegrama a casa y fueron a la casa de mi abuela dos soldados a decir que tenía que presentarme en el cuartel. Bueno, mi abuela mucho tiempo después me contaba que se arrepentía de haberme avisado, ¿no? Pero bueno, me avisaron y yo en ese momento estaba en Olavarría, a 400 kilómetros de Buenos Aires, y tomé un ómnibus y volví, y bueno, estuve un rato con mis amigos y mi novia, y me llevaron al cuartel, y en 36 horas, increíblemente, estaba en Malvinas. Estabas en Malvinas. Esteban, dos preguntas en uno. ¿Cuándo empezó entonces tu guerra? ¿Cuándo te lo comunican? ¿Cuándo vas al cuartel, cuándo llegas a Malvinas? ¿O cuándo te topás con la primera situación bélica así intensa? Y la otra es, ¿terminó tu guerra? A veces, recién hablaba con una amiga, a veces creo que sí, y este domingo 2 de abril me pegó muy fuerte. Creí que había trascendido el tema de la guerra y que estaba superado, y que el haber empezado a hablar del tema me hacía muy bien, y que este 2 de abril me pegó un bajón fuerte. No sé si es el número 35. ¿Algo de la guerra todavía hay ahí? Algo hay. ¿Algo de la herida? Y por lo que me preguntabas es, sí, el bajón el 2 de abril, el 13 de abril cuando llego a las islas, que no puedo creer, que yo estoy en las Islas Malvinas y hace 36 horas estaba con mis amigos. ¿Te acordás de ese día? Sí, perfecto, perfecto de ese día, perfecto. ¿Me acuerdo? Sí, cómo dormimos, cómo llegamos, cómo fue el desembarco nocturno. Pero ibas sin saber a lo que te ibas a... o sí, tenías claro qué te ibas a encontrar. Sabíamos que esas 36 horas fueron de incertidumbre con esas arengas militares de vamos a entrar en guerra y nos va a pasar esto, y el que quede vivo después de la artillería enemiga y del bombardeo de los aviones, después van a venir los soldados ingleses que son profesionales, y el que haya quedado vivo va a morir, las arengas tremendas, con mucho aliento, digamos. Y además de eso, había como un clima de fiesta, en el cuartel estaban los soldados, estábamos los soldados, la familia de los soldados, y todos como de fiesta, pero sin saber a dónde íbamos, y en pocas horas estábamos en Malvinas. En una guerra no se puede hablar de momentos buenos o momentos malos, pero ¿cuál fue el momento más duro, el momento en el que deseaste estar en casa cuanto antes? Digamos que hubo varios, nosotros sufrimos mucho el fuego de artillería y bombazos de los aviones, y digamos que a todos te vas aclimatando. El primero de mayo yo estaba de guardia y fue el primer ataque aéreo, y me tocó vivirlo en carrera propia, de que nada pasaba, y todavía estábamos esperando que algún día por ahí venían los ingleses, y al mismo tiempo se estaba negociando una tregua, una paz, y a las casi cinco de la mañana, primer bombazo, y ese día yo creí que me había explotado al lado. Y bueno, las bombas siguieron y cada vez picaban más cerca o explotaban más cerca, y lo vas viendo. Pero creo que el día que no pude creer, y todavía no lo puedo creer, y se me mueve el cuerpo, es cuando nos dicen adentro de la trinchera que viene el combate del enemigo y que tenemos que poner el sable bayoneta dentro del fusil para hacer el combate cuerpo a cuerpo. No puedo creer lo que me están diciendo. ¿Estás vivo de milagro entonces? Estoy vivo de milagro. Sí, por suerte dentro de mi compañía murió un soldado solamente, no por suerte, sino que solamente, y hubo tres heridos. Pero sí, sí, podría no estar hoy acá. Esteban, ¿podrías describirnos el miedo? Porque es algo que muchas veces está como... como que no se le permite a la gente tener miedo. Y me imagino que en esos momentos que viviste, quizás una de las sensaciones más importantes que había en tu ser era el miedo. En el momento del sable bayoneta era el corazón en el pecho, se te sale en la adrenalina impresionante, y es miedo, y al mismo tiempo es algo que te nace, que es decir, o mato o muero. Es decir, es una locura, y es más una locura contarlo hoy, a 35 años y fuera de contexto. Pero en ese momento el miedo es tremendo. Pero el miedo creo que te ayuda, por lo menos en mi caso, a activarme, a defenderme. Por ahí en otro lo paraliza. Es como que hacen nacer el instinto de supervivencia salvaje, le pueden decir algunos, animal le pueden decir otros. Miedo, frío, hambre. Miedo, frío, hambre. Y después otra que no se mide así, que es incertidumbre. ¿Cuándo termina esto? Es decir, ¿va a terminar o no va a terminar? ¿Me voy a morir o no me voy a morir? Yo siempre tuve el presentimiento que no me iba a morir. Y curiosamente el soldado que dije que murió, él y otro más decían todo el tiempo me voy a morir. Y otro decía que se quería matar o se quería herir, que pasó mucho en la guerra. Y un compañero a dos trincheras míos se estiró el borseguí, se puso el fal, se disparó entre los dos dedos y lo vivimos al lado. Es decir, había muchos que se... Los heridos argentinos son cerca de mil y muchos son con heridas, o se supone, autoinfligidas. Para irse de la isla del continente. Esteban, te voy a pedir una de las cartas, porque Esteban tuvo la gentileza de arrimar algunos testimonios, algunos documentos. Todo esto está documentado en un libro también, a ver si lo podemos mostrar allí, quizás. Esta es una de las tantas cartas que escribían los niños desde diferentes puntos del país para los soldados en combate. Esa carta venía acompañada con una barra de chocolate. Y una llegó, creo, después no llegaba más. ¿Y qué pasó con tu hermano? Nicolás me acompañó de Olavarría y me aguantó la cabeza en ese viaje hasta... Él en la euforia de que le encantaría ir y yo con que... ¿No fue a ofrecerse como voluntario, pero no fue en definitiva? Hubo un montón de gente que se ofreció, incluso hubo muchísimos uruguayos que se ofrecieron como voluntarios y no fueron. Solo fuimos los que estábamos haciendo el servicio militar o habíamos hecho el servicio militar. Perdóname, Esteban, ¿te encontraste alguna vez con Marcelo Fabián Bataín? No, busqué uno solo y hoy, mientras buscaba esto de mañana para traerlo, tengo algunas cartas más y me propuse en el año... Capaz que redes mediante. Redes mediante, facilita, claro. Esteban, para ir cerrando la nota, se han contado mil historias de Malvinas, pero han sido todas veraces. O sea, ¿la historia que se contó de Malvinas es real, es fidedigna lo que pasó allá? Como muchas respuestas, ¿no? Pero los chicos de la guerra, como nos llamaron, tampoco fuimos los chicos de la guerra, no es que todo lo nuestro fue malo. El mito de los burkas que combaten y se tiran con la granada en el pecho adentro de la trinchera del enemigo para matarlo, también es mentira, porque los burkas no entraron en combate. Es decir, sí sufrieron el fuego de artillería nuestro y disparos, pero no entraron en combate nunca. Y todo esto lo voy verificando porque me hice muy amigo del que era en ese momento el jefe de los burkas, que es un mayor, o era un mayor en ese momento, que se llama Mike Sear, con el que mantengo contacto, con el que dimos una charla juntos, y va a ser un libro próximamente donde me invita a hacer un capítulo con él, cosa que me llena de orgullo. Sí, vos tenés un libro, de hecho, un libro, ¿cómo es el título? Contar Malvinas. Contar Malvinas. Y hablando de Malvinas, y un poco hablando de cómo te pegó, para ir cerrando ya, aunque es muy difícil, porque la charla... Claro, porque lo que acá decís es interesantísimo, ¿verdad? Vos sos muy amigo de quien te pudo haber matado. Sí. Qué viaje eso, desde el punto de vista emocional, ¿no? Aparte es el jefe de los burkas, de los malos, y el día que nos conocimos, es un enorme, grandote y ganador de la guerra, y el tipo, cuando empezamos a charlar, se emocionó y lloraba. Es decir, era más sensible que yo. Cortito, antes de la pausa a Esteban, tuve el gusto de entrevistarlo a Esteban hace algunos años, y recuerdo patente su respuesta, pero me gustaría compartirlas. Vos volviste a Malvinas. Sí. ¿Cómo fue esa vuelta y cómo imaginás que sería hoy a 35 años? A 35 voy a volver. Este año o el año que viene vuelvo seguro. Seguro. Pero volver a Malvinas fue algo muy gratificante, muy sanador. Lo hice con mis dos hijos mayores, se la debo a mis dos hijos menores. Y Malvinas fue para mí algo de lo que no hablé durante 20 y pico de años. Hasta que en algún momento, por suerte, pude empezar a contar. Y eso terminó en un libro, y después terminó en ir a correr un maratón en Malvinas para poder sanar todo eso que tenía. Y no creo que lo haya sanado todo, por eso vuelvo. Pero un viaje espectacular. La guerra de Malvinas duró 74 días. Fallecieron 649 soldados argentinos, muchos de los cuales al día de hoy están sin identificar en el cementerio allá de las Islas Malvinas. Es complejo a una situación de esta sacarle algo positivo, ¿no? ¿Qué te trajiste de positivo de Malvinas? Hasta hace un tiempo yo estaba con todavía mucho resentimiento y mucha bronca. Pero no contra la dictadura, sino contra, además, la sociedad argentina. Y me propuse de la mano de mi señora, que es psicóloga, me dice, tenés que cambiar el cuento del resentimiento al cuento de la sanación, el resignificar lo que viviste. Cosa que había empezado. Pero a partir de eso, cada vez más, trato de contar, no la historia de la guerra, sino la historia de lo que puede ser haber pasado una guerra y verle el lado positivo, o el día a día, el trabajar día a día. A veces es necesario contar lo de la guerra para que me escuchen lo otro que quiero transmitir, pero lo otro es lo que me parece importante. Esteban Pino, muchísimas gracias por una vez más contarnos todas estas situaciones. Muchas gracias. Y atentos a ese libro que se viene. Sin duda. En eso estamos. Muy bien, muchas gracias. Un gusto recibirlo aquí en Bonde, Uruguay.